Bien, es hora de irse a la estación de policía. ¿Por qué? Porque allá quiere. Tiene ganas de ir y va y... Ah, mierda, uno de estos días. Yo motherfucking shit bitch, weón. ¿Qué fue esa lista, weón? Era un tipo de lista HDA. Es una lista para ver los órganos para transplantar y los rechazados. ¿Por qué demonios están ahí los reen? Y ven, es una lista de gente con el HLA coincidente. Mierda, cuando lo coja yo fucking bitch, me lo voy a coger. ¡Eso dijo! ¡Me lo voy a coger, weón! ¡Concha tu madre! ¡Me lo voy a coger! Le va a chupar el pico al doctor al yo negro motherfucker. Se le va a atorar en la garganta. ¿Qué demonios ocurrió aquí? No sé, un desmadre. Y... bueno. Y me estuvo aquí. Iría a echar un ojo. Quedas por aquí. O sea, se va a arrancar un ojo y le va a echar. ¡Los cojones! ¡No me voy a quedar sentado yo yo motherfucker! ¡Esperando a que me de esta familia! ¡Concha tu madre, weón! ¡Yo yo yo motherfucker! ¡Joder! Ok. ¿Qué pedo con ese español? Este es el ítem más castroso de todos los tiempos. A ver, toma esto. ¿Qué es? Un amuleto, es para darte. Ya veo, no puedes llevar más. Espera aquí entonces. Sé muy cuidado, ¿sabes? Se supone que es un ítem que no te sirve para absolutamente nada. Antes de cualquier cosa, estoy demasiado lleno. Así que trataré de no agarrar monstruos ahorita y simplemente... Estas partes es algo peligroso. Tienen que tener buen equipo. A ver, tenemos la G19. Hace tres disparos. Y me va a hacer que mate a esos desgraciados más rápido. ¡Estos hijos de puta! Mátenlo lo más rápido que puedan. Por eso. Eso que hacen te baja la defensa. Y si te dan más madrazos, te pueden matar. ¿Ven? ¡78! Casi me... Rebana el culo. Pero bueno. Vamos a tirar los junks. Ahí está. No manches. Voy a ahorrar algo de Parasite Energy. También guárdense las medicinas dos. Les van a servir un buen. Demasiado, de hecho. No, es mía. Soy yo. De hecho, es como un perro. Un perro. Un monstruo tipo perro vino y le dio un garrazo. Ella ya se pongo que hizo algo mal. ¿Por qué puta madre le disparaste? No usado un arma desde que tu hija se hirió, Torres. No culpes a las armas por eso. Supongo. Tienes razón. Esto es para entregarle el lugar ahora. Torres. No. Fuck. Y bueno. Así es como muere un personaje inútil. Que simplemente porque mataron a su hijita se sintió y por eso no quiso seguir adelante. Whatever, man. Guárdame mis cosas. El M1-6-A1 tiene mayor ataque, pero... A ver. El M1-11 es una Machine Gun. Pero me sirve más esta que tengo, la G19. Algo que me cubra más. Este. Ahora sí. Vamos a cenar equipo. Este es como un cuarto... Como en los cuartos de Resident Evil donde te metías... Y este... Y ahí guardabas cosas, objetos, etc. Y pues normalmente en esos cuartos no entra ningún monstruo. Lo cual es muy bueno. Quiero que los videojuegos regresen a la sencillez. Sería algo muy bonito. Vamos a Fremise. Defensa. Las tools. La llave del zoológico. No la necesitamos. Ahorita las tools no se necesitan. Guarden la mayor cantidad posible. Las de Medicin 2 sí las vamos a usar. Así que llevémoslas. No hay problema. Sí, ya me voy. Ah. 15 balas. Aquí te deben de dar una Medicin 2. Y ahorita son vitales estas porquerías. Ojalá pueden matar al perro primero. Si es que sale el perro. No me meten todos muertos. Aunque algunos te dejan cositas como este policía. Oh, ayuda, ayuda. Eh, estoy muerto. No shit, Sherlock. Pero si lo vuelves a picar. Me parece que te dan balas. Ahí está. O sea. Digo. Ya está muerto. No puedes hacer nada por él. Al menos quítale las balitas, ¿no? Porque luego aparecen ratas. Ratas. De nivel 2. Esas son. Ay, güey. A ver, rata amarilla. Ouch. Die. Junks no nos sirven, pero como sea. Y sigue la gente puteada. No sé si este es Wayne o Warner. Bueno, Warner te dice que todos escaparon. Y que hay que conseguir ayuda. Que bla, bla, bla. Que todos están en problemas. Pero al menos te deja balitas. Tu macha, llévate estas 15 balitas. Que me salieron del culo. Listo. Otro güey muerto. Está bien. Y el capitán, él, fue a buscar a Ben. No, sujetadle. She's fucking dead. Y no me da balas. Meta la chingada. Solo me da información. Quiero tus balas. Tu vida no me importa. Conchetumadre. Conchetumadre. Cuando dicen conchetumadre. Están hablando de la concha. Que es de la mamá de alguien. Quiero suponer. Como sea. Vamos a subir las escaleras. Van a observar que obviamente no podemos pasar. Dice. Ah ya lo tendremos ahora ya. Vete por las escaleras. Ok. Bajaré las escaleras. Entra, 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 entra. Ahí está. Oh no. Fuck. Putas arañas. Ah hija de tu. Ah. Doble compo. Maldita. A veces es difícil esquivar. Pero cuando. Le aprendes algo. Pues ya. Chami calves. De que te sirve. Para que uses las medicinas automáticamente. Tiene menos defensa contra críticos. Pero al menos te da más defensa. Y energía parasítica. Lo cual es bueno. Si. A veces los monstruos te dan. Daño crítico. Y eso es feo. Ay. A ver. Voy. Llegaron mis empanadas. Y eso es feo. Gracias. No, perdón por ese lapsus, es que no quise evitar comprar comida, digo con cualquier otra persona, pero ya fue rápido, pueden adelantarles a este video unos 15 segundos. A ver si sale otro perro, lobo o lo que sea, ah no, ya no sale, vamos hacia allá, esa habitación necesita una llave, más adelante la van a obtener, no se preocupe. Me está pasando el fierro viejo, ah, un camión. La verdad es que Katy dice, oh Katy lo siento, Ben se fue, ¿dónde? No lo sé, Sheeva se enfureció y Ben fue tras ella, ¿qué? Todavía sigo viva, pero te daré mis balas. Ahí empieza la canción de acción, eso quiere decir que podemos continuar hasta el jefe. Oh fuck, estos monstruitos los odio, como no tienen idea, te bajan un mundo. No. A la mierda, 66. Oh, oh fuck, 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 fuck. Ahí está. Verga 48, coño. Muere. Ay Dios. Hijos de puta. Ya, si quiere algo. Hijos de puta. Ay por acá hija de puta. Concha tu madre Ay no Mata al perro Pájaros de mierda Bien muerto Bueno vamos a avivar todo No se nos olvide pasar tantito con Wayne Con el wey de Wayne No se nos olvide pasar tantito con Wayne Bravo Ah ya no salen monstruos Ah y obviamente el otro pelón Que no se como se llama Nix creo se llama Vete tras Ben en el piso superior a buscar a Sheba Ojo necesitamos tener cuidado con esa herida Ah ya Siguen vivo No se preocupen Los buenos Los policías Que tienen renombre Quedan vivos Se supone que tienen más entrenamiento Y los normalitos Se los lleva la chingada Como dice que está ahí Y ahí están las arañitas que los dañaron Oh Son Son Of the ¡Esss! Entra acá, dammit. Más pinches monstruos. ¡Oh, oh, oh! ¡Casi me violan! Me siguen violando. ¡A la mierda! ¡Casi me matan! ¡Coño! ¡Concha de tu puta madre peluda! Ahí está, un buen rango para darte. ¡Desperdicio! ¡Desperdicio! ¡Estoy bajo! ¡Estoy bajo! ¡Estoy bajo! ¡Espérate acá! La araña no te ve. Así que no hay problema. Paciencia, paciencia. ¡Funciona bien el heal 2! ¡Mierda! ¡No! ¡Quítate! ¡Estúpida araña pendeja! ¡Cabeza de huevo! ¡Hueón! ¡Concha tu madre! ¡No me dieron nuevo poder! ¡203 de HP! ¿De algo sirve? ¡Sí! ¡De algo sirve! Y aquí... ¡Nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pendejos! ¡Gracias por nada! ¡Pinches prisiones inútiles! ¡Deben de tener algún ítem! ¡Raro que abran! Pero revisen bien Yo reviso bien porque la verdad no me acuerdo Donde están los ítems en estas áreas Pero sé que hay ítems escondidos por aquí Algún baúl O solamente están de adorno Chingado Vámonos Inclusive creo que hay secretos Que ni siquiera yo he checado en este juego Ni siquiera yo los he Pasado o algo así Shiba no es por ahí No seas pendeja Whatever Oh no, no te vayas Shiba no Y las ratas ahí Ok ¿De dónde sale tanta rata? Bueno, Nueva York es una ciudad grande Debe salir de ahí Oh Dios, esta parte Oh, como me caga esta parte Oh 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 Oh